Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos 16 al 19 Moisés habló al pueblo diciendo Hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos y decretos Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios Y tú vayas por sus caminos, observes sus mandatos, preceptos y decretos y escuches su voz Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo como te prometió Y observes todos sus preceptos Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho Y serás el pueblo santo del Señor tu Dios como prometió Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 119 Dichoso el que camina en la ley del Señor Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón Dichoso el que camina en la ley del Señor Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos Dichoso el que camina en la ley del Señor Te alabaré con sincero corazón Cuando aprenda tus justos mandamientos Quiero guardar tus decretos exactamente Tú no me abandones Dichoso el que camina en la ley del Señor Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Han oído que se dijo Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo les digo Amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen Para que ustedes sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos Porque si aman a los que aman ¿Qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos Como su Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En uno de los evangelios más sobrecogedores y exigentes Que encontramos a lo largo de todas las páginas bíblicas Jesús nos pide superar la ley mosaica Y de alguna manera más allá de amar al prójimo y odiar al enemigo Jesús nos pide Amen a sus enemigos Y oren por quienes los persiguen Este evangelio que en días pasados había sido ya presentado Nos deja grandes sabidurías e iluminaciones para nuestra vida La primera No somos mejores que nuestros enemigos Si obramos igual que ellos Murmurando, atacando, odiando a quien no amamos Segunda enseñanza Los enemigos en general son subjetivos Puede que contigo sean los peores seres humanos Pero descubre que con los demás pueden ser los mejores seres humanos No es tan mala pues aquella persona que tú no quieres Contigo no será Pero con otros seres humanos tiene grandes calidades Tercera enseñanza La vida nos enseña que un enemigo no es tal por sus acciones Sino porque en el fondo nosotros cerramos el corazón No lo aceptamos, no lo comprendemos, no lo perdonamos, no lo podemos amar Y por tanto lo transformamos en nuestro enemigo Cuarta sabiduría La única manera de destruir un enemigo No es acabando con él Es amándolo La hora y el día en que tú ames a aquella persona Que has declarado mental y emocionalmente tu enemiga Aprenderás a destruirla Pero no por la fuerza de la violencia Sino por la fuerza del amor Le mirarás con nuevos ojos Le mirarás como Jesús Y entonces descubrirás que no es un enemigo militar Es simplemente un ser humano como tú Quinta sabiduría El construir enemigos en mi vida No necesariamente destruye a estos enemigos Pero sí me puede destruir a mí Si ando por el mundo creándome enemigos imaginarios o mentales Al final terminaré en mi vida Amargado, abatido y anulado Sexta afirmación El amor al enemigo es la prueba suprema De lo que es el amor cristiano El amor más grande Es que sólo un amor superior es capaz de vencer La repugnancia que tenemos por otra persona Y nos lleva a superar resentimientos y odios Que tengamos frente a los demás Séptima enseñanza Mi enemigo a veces no es tal Por las palabras o acciones que ha proclamado contra mí Sino porque desnuda mis incapacidades interiores Para aceptar a esa persona como es Para perdonarla Para comprenderla Para amarla como es Descubre que muchos llamados enemigos en el fondo Desnudan tus incapacidades interiores Tus incapacidades para amar Octava sabiduría Jesús nos llama amigos Y de alguna manera si él fue tan compasivo con nosotros Preguntémonos ¿Por qué nosotros no podemos ser compasivos con nuestros hermanos? Novena y penúltima sabiduría Reconoce que todo hombre es tu hermano No un objetivo militar Solo la no violencia activa Es capaz de vencer La violencia de este mundo Que destruye familias Y genera guerras En una décima y última sabiduría Reconoce que el orgullo Tu orgullo Mi orgullo Camuflado de dignidad y de respeto Nos lleva a crearnos fácilmente Enemigos de los demás Reconoce que solo el hombre humilde No se crea enemigos Ni se siente atacado fácilmente por nadie Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda darle like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campanita de notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saludamos desde Amén Comunicaciones Y Padre Carlos Yepes Deseándote un día lleno de paz y amor 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 Deseándote un día lleno de paz y amor